La Escuela de Patinaje Artístico Mahón quiere agradecer a todos y todas sus patinadores y patinadoras, familiares, socios, socias, patrocinadores, patrocinadoras y simpatizantes, la posibilidad de un evento más. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el mundo por haber participado en este gran día difícil de temporada y esperar que este año sea tan éxito como los anteriores. Y lo que estamos intentando haceros ver es que arriban de subir los niños y lo que tienen que hacer es divertirse, pasarlos bien y si alguno el día de mañana llega más arriba, mejor para él, pero no nos olvidemos que aquí lo que se trata es de que se formen, que tengan valores, pero no que sean palabras huecas, sino que el día a día se vayan formando en solidaridad, esfuerzo, compromiso. No siempre se puede hacer a partir de las victorias, a veces se pierde y lo que hay que hacer de las derrotas es aprender y ayudar y acompañar a nuestros hijos. Los que vienen aquí así tienen que salir hechos un árbol fuerte y dando buenos puntos. Por lo demás, claro, la verdad es que a todos y muy buenos días. En ese pequeño detalle radica el éxito. En poder ir de la mano a esos pequeños que el día de mañana serán mayores. La casa de todo el mundo, así me lo ha enseñado a mí. Para mí es un orgullo ser presidente de este club, me ha hecho mejor persona y lo que hago, lo que hacemos, es por todos estos niños, a los que algún día, algunos de vosotros, aunque no lo creáis, estaréis aquí hablando, como estoy hablando yo, seguramente mejor, como presidente de la Unión. ¡Gracias!